Muy buenas, chavales. Voy a probar este juego de naves porque me llamó mucho la atención de que tenga multijugador. Vamos a ver en qué consiste ello. ¡Oye! Vamos a ver cómo va esto. Movemos la nave. Cogemos power-ups. ¡Madre mía! Esperemos que sea un poco más difícil que esto, ¿eh? Un bichaco gordo. Esperemos que sea un poquito más complicado, ¿eh? Si no... Si no, madre mía. Ronda 1 de 3. Vale, esto ya parece un poco más... ¡Ey! Pensaba que era un power-up de esos. Ronda 1 de 3. Vale, esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Sin los power-ups, esto es... Pelita, ¿eh? Gráficamente está bastante resultón. La música es cañera, ¿eh? De momento es bastante sencillo, aunque tiene pinta que esto va a ponerse interesante de un momento a otro, ¿eh? Hola, chaval, que llueva. O sea, que si me trago un vídeo por dos, la recompensa, ¿no? Y así es, oye, otro día que no ha sido hoy. A ver, segunda fase. Quiero desbloquear el multijugador. ¿Qué es lo que me llamó la atención a mí de este juego? ¿Un juego de naves multijugador? No sé. Como no sea por puntuación, a ver quién consiga más puntos. Porque no veo yo cómo pueden hacer un multijugador este juego. Si, ¿no? ¿En tiempo real, uno contra el otro? No lo veo. Y quiero verlo. A mí. Más que naves, parecen escudos de... de equipos de fútbol. ¿Sí o no? Bueno, primeras pantallitas súper sencillas. Pero en algún momento esto se pondrá chungo. Vamos, debería. Debería, porque si no, no... de divertido tendrá poco. No olvidemos que esto es el tutorial. Oh, me imaginaba que vendría un jefazo. Y no vino jefazo. Siguiente. Vamos por la 3 ya. Este ya tiene 7 rondas. Madre mía. El disparo original es una caca, pero... de las gordas, ¿eh? A ver, dame un Power-U de esos. Quiero un Power-U. Un Power-U. Este Power-U. ¿Qué hace este Power-U? Pues no noto mucha diferencia. La verdad. Dame Power-U. Dame Power-U. Ok. Power-U. Bees Power-U. Ronda 2. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Perdona? Uy, uy, uy. Que esto empieza a ponerse complicado. Complicado. Complicadete. Me gustaría librarme de estos que están ahí abajo cuanto antes, tío. Porque... No me dejan disparar en las comodidades todas. Vale. Empieza a ponerse chunguillo, ¿eh? ¿Perdona? ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdona? Claro, le doy al corazoncito o a la X. Es que, en serio, tío. ¿Cómo hago para cargarme yo a estos? ¿Perdona, tío? Vete a cagar. Ostras, pero si estoy en el que se supone que es el tutorial, tío. ¿Pero de qué vas? En serio. Me dan recompensa diaria. Está bien. Esto de comprar base que no. Madre mía. No me ha dado, no sé ni por qué. Esto no sé si ha sido buena idea coger esto, ¿eh? Es que, en serio, tío. ¿Cómo esquivo yo toda esta mierda? El modo oleada al pasar este nivel. Pues este nivel ya me iréis a ver cómo hago para pasarlo. Porque, madre mía. La tercera oleada... O sea... Ya no es que sea difícil. Es que es imposible. Con este nivel de armas. Así que, a ver. A ver dónde está el truco. Si me das de estos... De estos power-ups, pues esto sí. Así lo mismo hasta tengo alguna posibilidad. Mira, aquí puede que tenga alguna posibilidad. Pero, a ver. A ver cómo me lo... Me lo planteo. Voy a coger cuantos más power-ups de estos, mejor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Dónde está la nave esa que se ha escapado? Ya me la he cargado. Ahora sí que nos entendemos, muchacho. Esto no sé que... Si será bueno. Ahora lo veremos. ¡Asteroides! ¡Qué guapo! Me molaba más el otro power-up, ¿eh? El otro disparo. Bastante más. 6 de 7. A ver, porque... Sorpréndeme. Vuelvo a cambiar de nave. Lo cual lo no domino, porque no sé qué es lo que hace cada una. Lo que tiene es el novato. ¡Madre mía! Me voy a quedar esta nave. La otra que... Echa los tiros más dispersos, pero... No, me quedo con esta. No, no, quita, quita, quita. Que me quedo con esta. Que no me convences. Tú, no me convences. Me quedo con esta. Y con esta la pasé. Vamos a jugar la siguiente. A ver, ¿qué pasa? Nueve oleadas. Pues qué bien. Vale, aquí se van... Se van turnando y vienen de uno en uno, ¿no? A por mí. Me imagino. La roja es la que echa fuego. Esta es la que me mola a mí. No los he hecho tan dispersos los disparos, pero... Cuidado, ¿dónde vas? ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡No! ¡Eh! ¡No, no, no! Muchacho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con esa ansia? ¡Viva! Dame algún power of esos. Si es tan mala persona. No sé si ha sido buena idea cambiar de nave. Ahora lo sabremos. A ver, ¿aquí no vienen a por mí? Pensaba que las rojas vendrían siempre a por mí. Ah, por fin un power of. Dame power of. Dame power of, muchacho. Esta es la nave que me mola a mí. La roja. La de fuego. Mientras se están formando, yo creo que no puedo... cargármelos, ¿no? Tiene pinta de que no, porque vamos. Vamos a ir de derecha a izquierda. O todo en general. Todo en general. Esa nave no la quiero. Pero esta me mola más. No sé por qué me da la sensación de que revienta más. Que no la quiero, muchacho. No seas tan cansino, tío. Dame flechitas de esas que me hacen... Tener más disparos. Dámelas. Ya ves, mientras se están formando... Les disparo y no... No. Los power of me imagino que serán aleatorios, porque... No sé. No hace más que darme a las naves aquellas. Bueno, voy a acabar con estos de la derecha. Estas es muy sencillas, ¿eh? Demasiado. Demasiado sencillas estas... Estas fases de momento. Pero creo que es la primera vez que juego a un juego de naves... Que hay que dar tantos impactos a cada nave para destruir, ¿eh? Es que fijaos. Aquí me van a joder, ¿eh? Voy a venirme para aquí. Ah, amigo. Previsible. Aquí vas a estar ahí. Ahora para abajo. Volveréis por arriba, ¿no? Solo disparáis para abajo, así que... Por qué arriesgar. Vale. Ahora me subo. No más riesgo. Muy poco margen de error. Ahí abajo. Ah, bueno. Sí que hay tiempo. Pero el tiempo sube, no baja. O sea que... Será simplemente que te dan más recompensas si lo haces antes o algo de eso. Vale. 6 de 9. Hostia, tío. En serio. ¿Cuántos impactos tengo que hacer? Como solo disparan para abajo y no se mueven... Con abrir una vía así, más o menos, tal... No creo que ya estará. No se mueven, así que no me molesten. Toma. No me arriesgo, ¿eh? A meterme ahí en medio. No, no, no. Ya volverán, ya. Supongo que volverán para arriba, ¿no? Me imagino. O se van ya para su casa. Ah. Vale. O sea que no es obligatorio matar. Lleva el pecificismo. ¡Eh! ¡Que me estáis arrinconando! ¡Eh! Madre mía, qué suerte he tenido ahí. Demasiada suerte. Hay que buscar un hueco para... Ostras, tío, en serio, pero... Hay que disparar muchísimo, pa. Para que se muera. Pero muchísimo. Necesito power-us. Dame power-us. No me des naves. Quiero power-us. Nave me gusta esta. Ese es un power-us. A ver si me van a desgraciar por cogerlo. Vale. Ven. Ven, bonito, ven. Power-us. ¡ Power-us! ¡Wow, wow, wow, wow! Me quedo, me quedo aquí. Me quedo recto. Menos mal que tenía el power-us. Si no, a ver cómo he pasado los esteroides. Huele a jefe. Huele a jefe. Me huele a jefe. Las de círculo son las que me pueden... Me. Tampoco es que sea muy... Bastante sencille. Me he tragado el vídeo. No he llegado hasta aquí pa' nada. He tenido un fallo muy tonto. Muy tonto, muy tonto. Pero no volverá a pasar. Va que no. Va que no. Pero cárgatelo ya. Cuidado que viene ahora el círculo ese. Quieres cárgatelo ya, tío, por favor. ¡Vamos! Vamos ahí. Nombre puesto. Vale, y ahora partida rápida. A ver qué pasa. O sea, que hay que apostar. Basta. Como es mi primera vez, voy ahí flojito. Termino la partida en una oleada mayor que la de tu oponente. Rebaso a tu oponente por 10 oleadas. Vale. No es... Ya decía yo. No es... No es... No es uno contra otro. Es conseguir esto cuanto antes. Entiendo yo. Por lo que estoy viendo. Vamos. Esto sí que va por tiempo, entonces. Para acabar la oleada antes que el otro. Lo que sí las estadísticas que estoy viendo son en tiempo real, me imagino. O sea, ¿el otro tío está jugando al mismo tiempo que yo? ¿En serio? O te lo estás inventando. Lo mismo te lo estás inventando y me haces creer que estoy jugando contra el otro tío. Si no lo veo, no me lo creo. Por fin, un power use. Dame más power use, tío. Los necesito. Los necesito, tos. Esta, esta me mola más. Ostras, tío. Me sacaba una ventaja abismal. ¿Perdona? Me ha sacado un power use. Me ha sacado un power use, eh, tío. Oye, no es medio normal estos cohetes, eh. Pero no medio normal. Madre mía. Eh. 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 Es que no puedo ni mirar las estadísticas del rival. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta velocidad de los cohetes no puedo. Todo y demás es imposible. Bueno, si me pongo aquí en medio. Ya está, ya está por la cuarta oleada el tío. Esto no, esto, esto no se vale. No se vale. No se vale. El tío está chetado. Y yo es mi primera vez. Un poquito de por favor, eh. No quiero esa nave, eh. No la cojas. Ostras, tío. Me está re... Pero ganando de muy mucho, eh. Ah, paso de ti. No puedo, tío. No puedo arriesgarme tanto. Estamos en la misma oleada. Entiendo, ¿no? Vale, pues he cambiado de nada al final. ¿Qué parece? No tengo aquí la otra otra vez. No puede ser, tío. Ahora, vale. Bien, pasamos a la misma oleada. Tío, muérete. Esta es la... Pantalla que me costó tanto antes. ¡Eh! ¿Derrotado a quién? ¿El otro? ¡Se ha muerto! Se ha muerto. Habitación... A la izquierda... Del oponente. Analicemos la frase. What is the fuck? Is this. ¿Y qué hace aquí Sengoku con la onda vital? Ah, que es publicidad. Tenemos misiones diarias, muchachos. Los jefes nivel medio. Voy a darle fácil a ver. Batalla de jefe. De jefe, pero con muchos power-ups. A nivel fácil es fácil. Ya lo dice el palabra. Vamos a darle a la media. A ver si lo logro. Y de paso lo consigo. Supongo que saldrá más proyectiles, ¿no? Me molaba más la otra, la verdad. Y que hay muchas balas que se me van. Sí, mejor esto. Uh, casi, 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 casi. Casi, casi, casi. Pero también has mordido el polvo. Otra vez jefe. Vamos a darle a modo difícil. Me va a reventar. Seguro. Seguro es muy probable. Perdona. 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 ¿Has visto lo que te he hecho ahí? ¿Y la suerte que estoy teniendo, qué? ¿Te quieres de morir ya? ¿Que no ves que me vas a reventar? ¿Que no puedo esquivar tanta cosa? ¿Te quieres de morir? De muérete ya. Oh, yeah. Pues me ha molado. Me ha molado. Es un juego de naves súper adictivo. Os lo recomiendo al 110%. Probadlo y dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido. Y si sabéis así de algún otro juego de naves que os mole más, me lo decís también. Espero que os haya gustado. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no queréis que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!